Los operadores del centro comercial ponen a disposición de los clientes las ofertas de empleo que van a tener de aquí hasta final de año. Entonces están, si podéis ver, están registrados aquellos rótulos que más capacidad de contratación tienen, como el Ery Merlin, el Corte Inglés, Alcampo, bueno, son un total de 12. Por fin hemos puesto en marcha un mecanismo que va a conseguir, que va a lograr que estas grandes empresas contraten gente de Leganés, vecinos de Leganés y que gracias a esta iniciativa algunos de ellos encontrarán trabajo en una empresa cerca de su casa. Porque no solo se trata de encontrar trabajo, sino que se trata de encontrar trabajo estable, bien remunerado y en la medida de las posibles cerca de cada una de nuestras casas. Me interé por Facebook y bueno, me llamó la atención y por buscar empleo y ver que alternativas y que perfiles buscan, pues he decidido venir aquí. Nos hemos acercado al stand del Ery Merlin a preguntar las ofertas de trabajo que tienen en estos momentos y nos han dicho pues que lo que tienen libre ahora es la plaza de vendedores, básicamente, y algunos otros puestos más, pero lo que precisan son vendedores. Las ofertas que tenemos actualmente disponibles, tenemos un puesto para trabajar en cajas, tanto azafata como azafato de cajas, sería un puesto de tres meses con posibilidad de poder continuar con nosotros. Nosotros como gran empresa siempre necesitamos personal, entonces ofertamos puestos a nivel regional de Madrid de todo tipo de profesiones, desde profesionales de supermercado a profesionales de venta, a mecánicos para nuestros centros de automóviles, etc. La mecánica de cómo está funcionando la feria, lo que queríamos evitar un poco era que tanto los clientes tuvieran que venir con su currículum en mano y que no fuera tan incómodo. Hay más de 20 colaboradores que están un poco ayudando mediante unas tablets con una plataforma que se llama InfoEmpleo, mediante la cual pueden darse de alta y ahí colgar su currículum para optar al puesto que más les haya llamado la atención, o del Corte Inglés, o de Cinesa, o de Securitas, de las empresas que están aquí ofertando puestos de trabajo. Aquí lo que hacen es que tú te registras en la página web que ellos utilizan y ya te salen las diferentes ofertas de empleo y tú te vas aportando a las demandas que te interesen y son en torno a estas empresas y al centro comercial. Desde ahora no sería necesario pasear por el mall con el típico carveta bajo el brazo buscando un comerciante que tiene un vacante. Ahora, online, uno puede suscribirse a la plataforma. Servicio, los comerciantes siempre están de búsqueda de gente que sea full-time, que sea part-time, un servicio para ellos. Decir que hoy también el Ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, tenía que estar en un stand en el cual estamos informando de los servicios que estamos llevando a cabo en materia de empleo en el Ayuntamiento de Leganés, sobre todo con un gran departamento de Bolsa de Empleo en el cual queremos difundir, mejorar y fortalecer, en la cual empresas y comercios de Leganés tienen la oportunidad también de intentar generar puestos de trabajo con currículums y solicitudes que dejan los desempleados y desempleadas de nuestra ciudad. Acabamos de arrancar, la verdad es que nos ha sorprendido. Ten en cuenta que es la primera edición que hacemos esto y teníamos dudas a ver de cómo se podía comportar. Hoy, desde primera hora, antes de que empezara, que ha arrancado esto a las 11 de la mañana, ya había gente. Y bueno, intentamos ser lo más rápido posible para que en las colas no haya mucho tiempo de espera. La acogida está siendo bastante buena porque está viniendo bastante gente, hemos atendido ya casi a 60 personas en este poco más de una hora que llevamos aquí y al principio la gente parece que se va satisfecha. Nosotros lo que les estamos diciendo es básicamente que realmente hay unas ofertas de empleo reales, o sea que esto realmente tiene oportunidad de poder entrar en una empresa como la nuestra y bueno, pues a priori no hay ningún problema.